¡Suscríbete al canal! Hasta la última hora no hemos podido hacer, digamos, recordaros esto, que es lo siguiente, ¿vale? Mañana empieza la feria Héroes Manga, que es la antigua Expo Manga en Madrid, va a ser mañana sábado día 22 y domingo día 23, ¿vale? Y mi intención es ir mañana sábado al mediodía aproximadamente, darme un par de vueltas por allí, ver lo que hay y esas cosas, pero por si queréis venir a saludarme, en el caso de que no me veáis por ahí, o simplemente queréis hacer un combate conmigo en Jogai Wars 2, probar el modo Blasters ahí en modo local, o intercambiar alguna medalla, o simplemente cruzarte conmigo y saludarme, básicamente, que sepas que voy a estar a la una en el stand de Nintendo, quiero recordar que va a haber un stand de Nintendo allí, ¿vale? En el cual, pues, se va a poder probar la Switch y esas cosas, así que voy a estar por ahí pululando, por si queréis venir a saludarme y, insisto, pues, echar algún combate o hacer algún intercambio en Jogai Wars 2, ¿vale? Dicho esto, también tengo que deciros que en torno a las 3, 4 como mucho, me volveré a casa, ¿por qué? Porque mañana vamos a hacer directo de Mario Kart 8, de versión de Wii U, es decir, Mario Kart 8 normal, ¿vale? Para ir calentando un poquito motores, nunca mejor dicho, ¿vale? De cara al lanzamiento de Mario Kart 8 Deluxe el próximo viernes de forma oficial. Voy a estar con Artai, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, digamos, torneo con vosotros para poder jugar. Mi usuario de Wii U lo voy a dejar aquí abajo. Quiero recordar que también va a participar Hosangud, ¿vale? Así que vamos a ser en principio 3, pero no puedo confirmaros aún de su participación, ¿vale? Pero en principio mínimo vamos a ser 2, vamos a echar torneos y voy a echar un par de carreritas con vosotros durante una hora, hora y media aproximadamente, para pasar un buen rato y estar ahí de risa, ¿vale? También tengo que deciros que mañana domingo vamos a hacer no uno, sino dos directos, ¿vale? El primero voy a estar yo solo, ¿vale? Porque haría la tira mañana el domingo ocupada y voy a estar yo solo. Voy a hacer un directo aproximadamente de una hora, hora y media de combates e intercambios contra sus también en Yo-Kai Wars 2, ¿vale? En principio solamente para los que seáis de Europa, ¿por qué? Porque dado el horario va a ser muy, muy complicado que en Latinoamérica, las personas que seáis de allí y estéis despiertos, ¿vale? A final del directo, en caso que haya alguno, pues cogeré la consola americana y echaré un combate contra vosotros, ¿vale? Pero en principio solamente con personas de Europa, es decir, de España, básicamente por eso, porque os voy a pillaros durmiendo, ¿ok? ¿Y por qué lo hago así tan pronto? Porque luego a las 6 de la tarde, el domingo, domingo 23, recuerdo, vamos a hacer directo de Yo-Kai Wars 3, Suki y aquí vamos a continuar en modo historia con Aria y conmigo, ¿de acuerdo? Entonces por eso he dado las limitaciones horario y que mañana pues va a ser una jornada también bastante ajetreada, pues que simplemente recordaros que voy a estar mañana en Héroes Manga y que vamos a hacer durante este fin de semana no uno ni dos, sino tres directos, primero mañana domingo, o sea mañana sábado a las 6 de la tarde, mayo y carocho, una hora aproximadamente, el domingo a las 12 del mediodía una hora también aproximadamente para la versión de 3DS y el domingo por la tarde de Yo-Kai Wars 3, Suki y aquí, ¿vale? Tanto mi ID de Wii U como mi ID de la 3DS europea os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Recordad que si queréis agregarme y que luchar contra mí en Yo-Kai Wars 2 mañana, perdón, pasado mañana domingo a las 12 del mediodía que sepáis que tenéis que dejar en la caja de comentarios de este anuncios de directo vuestro ID de la consola y agregarme, ¿vale? Agregarme para que podamos jugar y que sea lo más rápidamente posible, ¿vale? Nos tenemos que agregar mutuamente ese sistema de 3DS para la hora de hacer amigos. Si no sabéis cómo hacerlo, dejadlo en la caja de comentarios y yo os ayudaré en el momento que pueda, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo de anuncios de directo. Un saludo por anticipado a todos los que os vea mañana sábado. Dejad vuestro me gusta, suscribíos, comentáis las cosas que es gratis y me se agradece y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!